Se ve en sus críticas hacia el fútbol de Estados Unidos por lo que vio en su rival de cuartos de final de Coca Champions, el San José Earthquakes, el entrenador del Toluca, José Saturnino Cardoso, aseguró que su rival de esta noche vino únicamente a defenderse y que nunca fueron más que los Diablos Rojos. De Estados Unidos ha levantado mucho, no sé cómo o en qué aspecto, porque no juegan a nada. Hoy habrá tirado mil pelotazos. Es una opción, pero no ha jugado mejor que nosotros nunca o mejor que un equipo mexicano tampoco. Más este equipo. Hay otro equipo que de repente en el volumen de juego intenta jugar un poco más, arriesgar un poco más, pero eso, no solamente a defender y a ver, a apostar a una pelota parada como fue, pero yo me voy contento con el esfuerzo que hicieron los muchachos. Sabíamos que iba a ser así porque él no arriesga nada y al final, bueno, el penal siempre se nos tiró un poco a favor nuestro y la fortuna siempre existe en el fútbol también. El timonel Escarlata además enfatizó que le apostarán tanto a la Liga Local como a la Conca Champions, pues tiene en plantel suficiente para competir en ambas. Vamos a apostar siempre a los dos frentes que tenemos, a la Liga y a la Conca Champions. Nosotros no vamos a dejar nada. Somos 25 jugadores en el plantel en donde tiene que entrenar duro, cuidarse en todos los aspectos para que podamos llegar bien todos los partidos. Yo creo que eso es fundamental, el descanso. Cardoso se mostró contento por el triunfo, además porque esta noche también celebró su cumpleaños número 43. En la ciudad de Toluca, con imágenes de Alejandro Esquivel, Juan Martín Montes, en línea con Mediotiempo.com.